Para estas manualidades voy a estar usando círculos de madera. Estos los pueden conseguir en Amazon y voy a estarlos pintando de diferentes colores y voy a hacer como diseños en la pintura. Por ejemplo, este lo pinté con esta pintura que es súper fácil de estar poniendo. El otro pinté la mitad, como pueden ver ustedes allí, y le puse un tape o una cinta de mascarar para pintar la otra mitad en color blanco. Estos pueden ser ornamentos, chicas, para el árbol. Es muy divertido estarlos haciendo. Yo compré otros circulitos más pequeños y puse a las niñas a que también hicieran sus ornamentos para el árbol de Navidad para jugar. Y miren, este último lo voy a estar forrando con esta tela que también la conseguí en Dollar Tree. Esta es una bufanda. Si ustedes no quieren comprar estos círculos de madera, pues pueden usar cartón grueso también, solo que a la orilla tendrían que poner una cinta para que no se vea tanto el cartón. Estas letras o stickers las hice en mi máquina. Y este dice Noel, pero puede usar calcomanías en el Dollar Tree y venden también mucha variedad. Estas letras se transfieren a un plástico, así como estás mirando en la pantalla, y luego pues se transfieren al material que usted va a decorar. Se la voy a colocar aquí en la partecita, en el centro, y voy a pegarla así aplastándola. Y luego retira el plástico de arriba, miren, y ya la letra pues queda adherida. Voy a hacerle como una corona alrededor. Esta guirnalda así delgadita la conseguí en Hobby Lobby, muy económica. Y miren, esto se lo voy a pegar así. Mire, así, con mucho cuidado. La guirnalda tiene alambre, entonces se puede moldear bien bonito. Así, y voy a darle un toquecito de color con este pequeño moñito en color rojo que también es de Hobby Lobby. La otra le voy a escribir la palabra, le voy a poner la palabra Mary, y voy a hacer el mismo procedimiento. Y abajo, Christmas, o Feliz Navidad. Mire qué bonito va quedando. Ya le digo, si usted no tiene la máquina Cricut, pues puede dibujarle las letras a mano o comprar los stickers en Amazon, en Walmart también. Miren, aquí en este en color negro voy a tratar de hacer como un snowman. No sé cómo me vaya a salir, pero aquí estoy improvisando. Es cuestión de divertirse y ponerle ese amor al árbol de Navidad, chicas. Miren, así más o menos, voy a ir creando como tres diferentes tamaños de círculos. Y voy a hacerle unos bracitos aquí. Estoy usando esta brocha bien delgadita para hacerle como los deditos. Así, no tiene que quedar perfecto. En la parte de arriba voy a hacerle como un gorrito en color rojo con la misma brochita. Así, y la puntita en color blanco. Y vamos a hacerle su naricita en color naranja y también unos puntitos que sean los ojitos y otro puntito que sea la boquita. Algo así, amores. Miren. Luego voy a estarle dibujando una bufanda así en color rojo. Así. Puede ponerle un hilo también. Y unos botones. Así. Algo así tiene que quedarle. Miren, más o menos así. Puede colocarle un sticker también. Esta otra le voy a estar colocando más sticker. Aquí dice Navidad. Miren. Y vamos a hacer el mismo procedimiento. Así, despegar el plástico. Y le voy a estar colocando estas hojitas nevadas en la parte de arriba. Así. Estas hojitas las tenía yo desde hace mucho tiempo. Para el siguiente ornamento navideño voy a estar colocando estas cintas. Así como están mirando, dejo espacio entre cada uno de los extremos y la voy a poner así como cruzada. Voy a pegar los extremos por la parte de atrás con silicón caliente. Así como estás mirando en la pantalla. Y luego voy a decorar con unas ramitas nevadas también. Estas ramitas las pueden conseguir en Amazon. O si no, de una rama que usted tenga, pues puede hacer varios pedacitos de una rama navideña. Así. Y vamos a decorar así esta esquinita. Todo es la imaginación, amores. Como a ustedes más les guste. Voy a colocar una esferita también ahí. Estas son como de foam. Y la última le voy a estar colocando este moño aquí en la parte de arriba. Y me parece que se ve bien bonita así. Y miren, así es como han quedado todos nuestros ornamentos navideños. Le puede colocar un hilito por la parte de atrás para colgarlos en el árbol. Miren qué bonitas se ven. Y ha sido muy divertido estarlas creando. Puede crearla con sus hijos también. Que ellos dibujen sus propios diseños. Es muy divertido, amores. Espero que esta idea les ayude a decorar su árbol navideño. Puede hacer para vender también. ¡Suscríbete al canal! Para la siguiente manualidad estaré re-usando estas cubetas. Que estas vienen de un dólar también. Las encuentro ahí en el área como de jardín. Voy a estarle removiendo ese alambre. Porque ese no lo vamos a necesitar, chicas. Es un poco complicado estarlo removiendo. Pero no es imposible. O puede cortarlo también por una parte para estarlo sacando de una vez. Miren, esta ya estaba pintada en un color. Pero ahora voy a pintarla en blanco. Voy a estarle dando dos capas de pintura. Dejando secar entre cada una de ellas. Y estoy usando pintura acrílica. Esa que solo vale 50 centavos en Walmart. Esta seca súper rápido también. Eso es lo que más me gusta. Porque a veces uno no tiene tanto tiempo. Y más ahorita que el clima está frío. No puedes esperar que se seque tu manualidad. Una vez secas es así como han quedado, chicas. Y voy a estar usando esta cinta de Dollar Tree. Que dice Feliz Navidad. Y se la voy a estar colocando en la parte de abajo. Con silicón caliente. Este es para decorarla. Y darle ese color rojo de la Navidad. Y darle ese color rojo. De soga o lazo. Esta es del Dollar. Y voy a estar como haciendo así como una gasa. Para medir. Y miren voy a estar regando la punta o abriéndola. Y la voy a estar pegando en la parte de arriba de la cubeta. Con suficiente silicón caliente. Así. Va a estar colocando la soga o el lazo. Como usted le diga. Y con un palito o algo que usted tenga así. Lo va a pegar así. Miren. Te voy quedando así. Y lo regué para que no estuviera tan bultoso. Y también que se pegue con más facilidad. Algo así le tiene que quedar. Voy a estar haciendo como una soga en la parte de arriba. Como un nudo. Esto es por mientras. Porque quiero como juntar las dos campanas. Y ponerle un trocito de madera así. Para que queden divididas de la parte de abajo. Separadas. Miren. Este trocito de madera se lo añadí con silicón caliente. Eso no se va a mirar después. No se preocupe. Miren. Va a sostenerlo así hasta que se pegue. Ahora deshice la soga. Y voy a estar decorando con estas ramas nevadas. Que las puede conseguir en Amazon. Y le va a colocar cuantas usted quiera. Hasta que se tape parte de la soga. Y el pedacito de madera que le pusimos. Como tiene alambre. Voy a estarlas enrollando con el mismo alambre. Y voy a estar decorando también con unos toquecitos en rojo. Con estas cherry. Que las compré en Dollar Tree el año pasado. Mire. Algo así. En la parte de arriba le voy a estar colocando este moño en color rojo. Este sí lo voy a estar pegando con un poquito de silicón caliente. Y se lo va a pegar justo ahí. Donde esté el tallo de las otras ramas. Así. Y ya casi esta manualidad está lista. Amores. Es así como luce en una de las puertas de mi hogar. Miren qué bonita se ve. Me parece que han quedado súper bonitas. Y muy económicas. Porque las cubetas solo valen $1.25 en Dollar Tree. Espero que esta manualidad también le haya gustado mucho. Para esta otra manualidad estaré usando pedazos de madera. Que estuvo cortando mi esposo allá afuera. Y miren. Esta mide como unas 11 pulgadas y media. Y la chiquita mide unas 6 pulgadas. Ese es un aproximado más o menos. Para que usted tenga idea cuánto va a medir el mío. Y voy a formar un triángulo. Así como está mirando. Algo como triángulo. La parte pequeña pues va abajo. Esa sería la base. Así. Luego. Corazones. Tengo estas esferas de todos colores. Estas vienen de Dollar Tree también. Y se la voy a estar colocando adentro. Así. Con un poquito de silicón caliente. La voy a estar pegando. Ya el orden es como usted quiera. Y los colores también. Yo quise combinar el rojo con el oro. Y así se las voy a ir colocando. De esta forma. Así más o menos. Tiene que irles quedando. Y usé estas otras más pequeñitas. Que son como de Foamy. Y esta es para rellenar un poco los espacios. En la parte de arriba, amores. Le pueden colocar lo que ustedes quieran. Como por ejemplo. Este copo de nieve. Y una vez terminado. Es así como luce. Yo decidí colocarle este copo de nieve. ¡Suscríbete al canal! Música Para esta última idea estaré usando trocitos de madera también, voy a estar uniendo estos dos entre sí, mide más o menos 5 pulgadas y el grande mide unas 11 pulgadas. Vamos a pegar estos dos así en el centro con silicón caliente, así como estás mirando, así. Luego le voy a dar la vuelta, tiene que sostenerse o pararse, tengo estas esferas que vienen del Dollar Tree, el Dollar Tree tiene diferentes colores y tamaños de esferas que usted puede elegir y muy económicas. Voy a estar pegando las más grandes primero, así. Miren, que queden pegadas una con otra. Ahora, quiero que en un total en la parte de abajo, en la primera capa digamos se lleve como 6, así es que tiene que estar calculando el pedacito de madera. Bueno, eso dependerá de, del tamaño que usted corte su madera. Así, estas son las más grandes y luego voy a ir colocando entre medio así medianas, pequeñas y todo hasta rellenar hasta arriba chicas, hasta que termine en una por ejemplo. Ya la segunda capa va a ir de 5 y así sucesivamente hasta que termine como en un triángulo, en un piquito. Ya he rellenado hasta arriba y quise ponerle estas más pequeñitas en color oro en esos huecos. También se las voy a estar pegando con silicón caliente, ya esto es opcional, es como para rellenar un poco los huecos. Ya usted estas se las coloca como mejor le guste. O si quiere puede ponerle ramitas de pino también. Y es así como ha quedado corazones, me parece una idea bonita. Pienso que si el trozo de madera estuviera más largo, pues se mirara con más este pico hacia arriba el pino. Pero espero que la idea la haya motivado y que usted crea el suyo. Amores esto ha sido todo por el día de hoy, muchas gracias por todo su cariño y nos vemos hasta en un siguiente video. Hasta pronto, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!